La provincia Duarte está dentro de las provincias con más infectados. Sin embargo, en otras provincias hasta ahora están libres de virus. Por ejemplo, el caso de Jarabacoa. Su fiscal de ayer estuvo, quiere y estaba pidiendo permiso. Yo creo que él podía, muy independientemente de lo que ordenó el presidente, cerrar y limitar el ingreso de las personas a Jarabacoa. Es la provincia más limpia. Creo que sí. Cada persona, por ejemplo, es como yo decía ayer, el llamado al alcalde y al gobernador, que deben tomar medidas independientemente de las medidas que está tomando el gobierno. Si vemos en países como Estados Unidos, cada estado, su gobernador o su alcalde, están tomando medidas paralelas, aún más extremas de las que el gobierno central está tomando. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en San Francisco Macorís, le estamos recibiendo a las autoridades. Más adelante vamos a llamar a… Bueno, yo no tengo… Déjenme decirle que también en la transmisión, que también hubo un lado, el alcalde, y otros amigos, funcionarios. Yo no tengo celulares. Lamentablemente, en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, se me ha dañado. No sé si ellos toman celulares extraños, porque tuve que colocarle el chip a una de las flotas de la empresa para poder mantenerme en contacto. Pero no sé si le sale el número mío cuando lo llame, pero voy a tratar de llamar para ver si hacemos contacto. Así es, así es. Dando seguimiento, por supuesto, a las últimas informaciones del boletín que acaba de pronunciar Salud Pública, el mapa, bueno, sigue con los tres casos más fuertes, Distrito Nacional, San Francisco Macorís y Santiago. Así que son las tres provincias que más casos de coronavirus se han registrado. Pero siguen las quejas, las esperas, las largas filas de espera para realizarse las pruebas. Y que no todo el mundo tiene también el dinero para pagar el laboratorio, los laboratorios autorizados, los 4.300 pesos que están cobrando. Y todavía se está en discusión con algunas ARS para la cobertura del mismo. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que ha recibido de la OMS pruebas suficientes y que estarían llegando a unas 200 más. Así lo ha dicho en el día de hoy. Así andan las cosas, sobre todo. Combinando una cosa con la otra, los aportes que han sido cuestionados del pronunciamiento del día de ayer del candidato Gonzalo Castillo, de los 20 millones que dice que va a poner a disposición para la realización de pruebas gratuitas, sobre todo a las personas que necesiten, a las más vulnerables, a los pobres, se supone que deben distribuirle esas pruebas. Entonces ha sido muy cuestionado, sobre todo al sector político, porque entienden que él está utilizando el escenario para realizar su campaña, seguir en campaña. Igual lo hacen nosotros. Ayer cuando vi la noticia, ya en la tarde-noche, sobre los 20 millones que el candidato por el PLD Gonzalo Castillo está aportando a inscripciones sin fines de lucro, no gubernamentales, puntualizo. Hay gente que está criticando que son los 20 millones del pueblo porque se lo está devolviendo. Señores, independientemente, son 20 millones que la Junta Central Electoral por ley detiene, bueno, a cada partido le da, por ejemplo, el PLD y el PRM sobre los 400 millones de pesos para la campaña política. Independientemente, es un gesto que es lo que hay que emular. Yo decía ayer, subí en post, que tanto el candidato Luis Abinader como Leonel Fernández y todos los demócratas de los partidos, lo que tienen que emular y dar de acuerdo al ingreso que ellos van a tener, la cantidad que tienen. Porque yo decía, y yo me he ido a ir más lejos, Raquel y amigos también, que no es asunto de dar 20 millones, 30 millones, asunto es, lo que yo planteaba es que todos los políticos, todos los partidos, el presupuesto que tiene para la campaña, lo dedique para hacer un fondo y ayudar a todos los dominicanos y dominicanas, principalmente a los dominicanos y dominicanas que están en zonas vulnerables, hay algunos que no pueden, que no tienen, con que precisamente están en cuarentena. Ayer, por ejemplo, dentro de tantos meses, escuchaba yo un señor que decía, ah sí, felicito a Benzer Washington que dice, quédate en casa, a Ben Diesel que dice, quédate en casa, a Ricky Martin que dice, quédate en casa y todas las personas famosas, pero le decía a ese señor, ve y quédate en mi casa tres días, que ya yo tengo tres días y la primera vez aparece el pueblo norte, nada más tiene el hilo. Y es verdad, es verdad, es muy bonito, por ejemplo, decir, y yo me incluyo, por ejemplo, en las condiciones que yo vivo, gracias a Dios, por H o por R, tú mismo, Raquel, y muchos dominicanos, nos podemos quedar en casa quince días, un mes, y vamos a estar dentro de lo que cabe bien y nuestras familias. No hay personas que viven cinco, seis, siete, hasta diez millones de una familia en un cuartico, en una caja, así es, y no tienen la sangre para salir ni siquiera al frente. Por ejemplo, en el caso mío, yo puedo bajar, yo vivo en un quinto piso, pero yo bajo, y salgo a jardín, y llevo mi perrita, o sea, y puedo botar el estereo de estar acuartelado, yo puedo venir aquí a mi oficina, pero hay personas que no pueden salir, no tienen mi patio, no tienen mi frente, no tienen, o sea, están trancados, literalmente, entonces, no es fácil, que no estén en casa, pero mañana, porque hoy ya, la doctora, Sierra de Forte, quien es nuestra asesora en términos de psiquiatría y psicología, no va a poder estar con nosotros por mañana, va a estar con nosotros para hablarnos del impacto psicológico que la cuarentena está haciendo a los seres humanos, que no pueden estar trancados y no pueden salir de tu casa, o sea, es algo que sumamente tenemos que ir adaptando poco a poco, pero también hay que entender a muchas personas, o sea, que lo que hace Pablo Castillo deberían de dar más instituciones, o sea, los demás políticos y partidos, no solamente 20 millones, no, deberían hacer una puja y en vez de estar dando una subasta, ¿quién supera? Sí, porque en vez de estar dando un discurso bonito, a lo que haga es, que en vez de demandar política, lo que haga es, yo voy a poner 30 millones en mi campaña. Claro, que puede hacerlo, así es, todos debieran hacer soporte, no solamente de las propuestas, que está muy bien que lo hagan, que propongan soluciones, literalmente, en sus discursos, que es una herramienta de campaña política también, pero aparte de esas propuestas, también lo económico es fundamental, a raíz de la cantidad de pobres que tenemos, que ya el Banco Central tendrá que volver a modificar esas valoraciones de los quintiles y los niveles de pobreza de nuestro país cuando salgamos de esta, porque Dios mediante vamos a salir, la humanidad se va a levantar como un ave fénix, sobre todo entre todos, mostrando la solidaridad necesaria que todo ser humano le hace grande ese valor de la solidaridad. Mira, dijo también Rafael Sánchez Cárdenas ahorita a las 10 de la mañana, que murió, lamentablemente, dentro de estos seis fallecidos a nivel nacional, la diseñadora Jenny Polanco, tuvo complicaciones respiratorias, no amplió mayores datos, sí lamentablemente, todas las muertes, todas son, por supuesto, penosas, pero esta, sobre todo, el seguimiento que le estaban dando a Jenny, la diseñadora famosa, nuestra Jenny Polanco, está dentro de esas cifras funestas. Y aquí en San Francisco de Macorís, reiteran, cuatro personas de las seis que anunció el ministro de salud, eso es mal contado. La diseñadora que tú dices, Jenny Polanco, al principio estaba muy frenuente, no quería, ella estaba con los espíritu más y no quería colaborar con las autoridades, llegó un momento que ya ella misma se sintió de una forma muy quebrantada y llamó a 9-11 y fueron de salud pública la buscaron, entonces la trasladaron a los centros de salud. Qué pena esta noticia de que haya fallecido. Hay muchas personas, entre ellas las mayores y mira, tenemos que dar un corte comercial, pero antes me gustaría comentar todo el que dijiste al principio, que fue el último boletín de salud pública cuando el señor director lo tenga visto, casos confirmados, 312, esto no implica, recuerden que digo, estaba... Ahí está en pantalla, correcto. cuando hay 300, cuando hay una persona infectada, confirmada, hay 11 sin confirmar, es decir, que si vamos a ver ese dato, estamos hablando que aquí en República Dominicana sobrepasa ya los 500 casos. Hay 100 casos. este boletín es hasta ayer, la cita automatoria es hasta ayer, todos los casos nuevos de hoy no están bien habilitados ahí. Hay fallecidos registrados, 298 personajes están en seguimiento, mayormente a los hombres es que le está afectando más, obviamente los hombres son los que se exponen, las mujeres tienen un poquito más de control y se cuidan más. Aunque mi primer boletín Roberto no fue así, mi primer boletín que se dio hasta el 5, en el primer boletín era al revés, la mayoría de los casos iniciales fueron mujeres en la mayoría, pero ahora se ha cambiado, claro, porque el hombre sigue saliendo a las calles y se supone muchísimo más. Hay 66, 661 casos descartados, estos son casos que se han hecho la prueba y salen negativos, dice que hay 68 hospitales, 68 aislamientos hospitalarios, decía a un punto el Montalvo, que es desde lo más preferible es que las personas que se hagan positivo y que tengan fuertes síntomas sean hospitalizadas. Las que estén positivos, claro que sí, y los que hayan tenido contacto con personas positivas que estén en cuarentena o en aislamiento domiciliario obligatoriamente. Vamos a hacer una pausa, luego de la pausa ya vamos a entrar con los deportes también con otras informaciones y a ver si hacemos algunas conexiones con algunas autoridades de aquí de San Francisco de Bacorís. Esto es el toque del mediodía, estamos en lucha contra un enemigo común que es coronavirus. Vamos al corte señor director.